El cuarto día. E hizo Dios la lumbrera mayor para regir el día. En el cuarto día, Dios hizo una luz fuerte, el sol, para que regieran el día. Fue Dios, fue Dios, fue Dios quien los creó. Fue Dios, fue Dios, las estrellas Dios creó. La luz que vemos durante el día es el sol. El sol provee a la tierra calor y luz. La luz del sol es muy fuerte. ¿Por qué necesitamos el sol? El sol nos da luz. La luz hace que las plantas crezcan. Nos da calor y nos hace fuertes y saludables. Hace que la tierra sea un lugar placentero para vivir. Cuando Dios hizo resplandecer el sol, Dios estaba haciendo la tierra perfecta para su gran plan. ¡Gracias Dios por el sol! Quien creó el sol, la luna y las estrellas para alumbrar. Quien los hizo tan bonitos, quien los creó. Fue Dios, fue Dios, fue Dios, las estrellas Dios creó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!